Tengo dos lindas mujeres, me aconsejo a mi madre Si una de ellas se te va, con otra porta te amaba Que bonito, que bonito, ojalá no me falle Una se llama Lupita, otra se llama Graciela Una me tiende de noche, la otra me tiende de día Que bonito, que bonito, la dos me traen alegría Que bonito, que bonito, es donde a dos mujeres Pero más bonito es sentir sus lindos placeres Que bonito, que bonito, es amar dos lindos seres Pompá Márgaro, sáquenle el hombro a las botas del compadrilo Y no se me quede sentado, Pompá Y arriba sin algo apariente Las dos mujeres que tengo, que lindos saben querer Una me ama de noche, y la otra al amanecer Que bonito, que bonito, ninguna quiero perder Las dos personas que tengo, me han dado mucho cariño No me tratan muy bien, les gusta el mismo camino Porque este amor tan bonito, ha sido mi gran tesoro Que bonito, que bonito, es tener a dos mujeres Pero más bonito es sentir sus lindos placeres Que bonito, que bonito, es amar dos lindos seres Música 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 Música